¡Suscríbete! 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 ¡Estás contento, eh! ¡Estamos cansados! ¡Sí, nos matamos! ¡Van guapos ya! ¡Van guapos ya! Vamos a la caza del Virón Careto. ¡Vais dejando plumes por ahí! Esta te la va a guardar Juan y nos encontramos aquí, te la va a guardar Juan y en la cima. ¿Qué te parece la tapa de hoy? ¡Venga Juan, que ya vamos regulando! ¡Más no podemos regular! Luego ya quedan tres kilómetros nada más. ¡Tú engañas, Lucy! ¡Como si no lo conociera! Pues no pienses en ello. Tú piensa en Villa, te vas a comer y ya está. Juan, mira a ver qué vas a salir en el Youtube, eh, sí, eh. Así que anda derecho. Este cabrón de sus villas metióme el cacharro ese y ha dado un paro con él. Sí, 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 sí. Esta subrada, 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 subrada que te anima, te anima. Está calor, tío. Está calor, tío, ya, se me ha tirado. Está calor, tío. A ver, está más duro que antes, eh. Sí, no. Yo creo que no. Lo que pasa es que ahora, cuando se olvides un kilómetro de acción más cómodo. Tenemos una de las posibilidades, ¿eh? La velocidad. Yo creo que no, no, no. No, no, no. Hay la foto mía con Chechu, ¿eh? Sí. Es decir, mandamelo hoy para que flipe el guaje un poco. Estuve haciendo los días gimnasia con él, ¿lo viste?